Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Scrap Metal de la línea Studio Series Clase Deluxe de Hasbro Takah. Y pues aquí tenemos este hermoso Constructicon. Bueno, la verdad es que me han dejado con un muy buen sabor de boca. Tanto que es el primero que saco de su empaque. Disculpenme, me faltó esta pieza de aquí. Bueno, ahí la vamos a poner. Bueno, pues aquí está. Es una... no sé si... no conozco mucho de maquinaria. Este... se supone que es una mano de chango. No sé si solamente la pluma esta o toda la... el vehículo. Pero pues aquí lo tenemos, ¿no? Tiene muy bonitos detalles. Aquí los podemos ver. Este... Detalles de pintura. Dos o tres por aquí y allá. Bastante agradables. No necesita más. A lo mejor sí, por ejemplo, el pistón negro acá y aquí gris. Pero pues lo quitaron todo parejo, ¿no? Se ve bien. Ahí lo vemos. No se le ven por ningún lado piezas de... de... robot. Y pues ahí lo tenemos, ¿no? Se puede manipular acá su... su mano a las de acá. Nada más le hubiera faltado que girara. Que... pues no... No era necesario. No, no, no es necesario, ¿no? Pero bueno, ahí lo... Ahí está. Vamos a... a transformarlo a... a su modo alterno. Que está... Este es... una mano de Devastator. Y para ello... lo que vamos a hacer es... Primero... quitar esta pieza de aquí. Aquí vamos a levantar... esta pieza. Y aquí vamos a girar totalmente. Esto queda así. Si no lo recuerdo. Aquí vamos a girar... giramos a la de acá. Esta de acá. Levantamos, giramos. Y más o menos queda así. Si no me equivoco. Ahí está. Y... pues de acá... el instructivo... instructivo. El instructivo... dice que se separen estas piezas. Ahí está. Esta. Y esto de acá. Ahí está. Bien dura. Ahí está. Entonces quedan separadas. Como si fueran dedos. Pues ahí lo tenemos, ¿no? Bueno. Vamos a transformarlo en un nuevo robot. Y para ello lo dejamos así como estaba. Como ya está. Estos los bajamos. Les aseguramos de unos postes que están aquí abajo. Aquí a los lados. Estos de aquí. Bajamos. De una vez de aquí. Vamos a sacar la cabeza del robot. Giramos. Echamos para atrás. Aquí las... El abdomen lo subimos. Aquí giramos. Y echamos para atrás las... Los muslos o las... Las piernas. Desde la rodilla. Tiene rodillas de... 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 De flamingo. Los echamos hacia atrás. Abrimos los pies. Y... De aquí vamos a girar hacia adelante. De aquí ya nada más... Doblamos estos. Y de aquí... Voy a sacar con una muesca de aquí. Que apenas se siente. Ahí está. Lo que se asemeja a un pulgar. Y del otro lado es más sencillo. Porque sí se ve. Y ya nada más la... La pluma la colapsamos. Digo, si se llama pluma. Sé que las plumas son las de... Las grúas, ¿no? Pero este no estoy seguro. Porque no conozco de ello. Bueno, pues ahí está. Ya transformado en modo robot. Se ve muy bonito. Me gustó bastante. Y... Esta pieza de acá... El instructivo, pues dice que... Dice... Dice que se ponga aquí. Y pues pareciera un... Un escudo, ¿no? Pero como es del mismo tamaño... Mismo tamaño. El mismo color del brazo, pues ni parece que sea algo extra, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos, amigos. Este... Se ve... Se ve chido. Y este... Y pues ya finalmente tenemos lo que habíamos... Soñado desde el 2009, ¿no? Que sacó... Hasbro ese devastador... Que fue un... Una devastación en ventas, ¿no? Bueno, sí, sí se vendieron. Para que lo voy a negar, pero... No era lo que la... Los coleccionistas queríamos. Bueno... Vamos a checar las articulaciones... Que están bastante bien. Estos ball joints están muy bien. Y es que... Todo es parte de la transformación, por lo que... Tiene muy buena movilidad en los brazos. La cabeza... Gira 360, viene en un ball joint. Ahí está. Las piernas las puede levantar bastante bien. Y pues también gira... Ahora, si no queremos que esté tan chaparrito... Puede ganar un poquito más de... De altura. Haciendo esto. Y se ve... Se sigue viendo bien. Nada más que... Pues las... Las piernas las... O las rodillas las doblaría de esta manera, ¿no? No está tan mal. Creo que... Creo que sí la libra así. No doblando demasiado la pierna. Y se puede ver. Así ya no se ve tan chaparrito, ¿no? Pero pues de todos modos se ve muy bien. Vamos a darle un pequeño acercamiento para... Para este... Para variarle. Y algo que me gustó mucho es la... La ilustración de la caja. Se ve todo el detalle igual. Yo creo que hasta en los colores. Se ve muy, 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 muy parecido. Y pues se ve... Se ve muy bien. Trae peinado de Bart Simpson. Ahorita que me doy cuenta. Y pues ahí lo tenemos, ¿no? Este... Muy bonito. Muy bonito. Bueno. Pues este... Creo que es todo por el momento. Es una figura sencilla. Muy bonita. Y... Pues... A seguir buscando a los demás Constructicons, ¿no? Bueno, pues... Este fue Trooper. El que está hablando. Yo soy Trooper. Y este fue Scrap Metal. De la línea Studio Series. Clase Deluxe. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Cuídense. 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 Cuídense.